Muy buenas tardes, bienvenidos a Opoa Noticias, les saluda Berta Alba y estamos hoy miércoles 25 de enero de 2023 comenzando nuestra jornada informativa y como siempre empezamos con una interesante entrevista para el sector agroexportador, para el sector agricultura, cómo es la producción de este cultivo tan prometedor y que tanto éxito ha deparado a la Región de la Libertad como son los arándanos, cuáles son las perspectivas de producción y exportación en este año 2023. Para ello me acompaña el coordinador de transferencia tecnológica del CITE Agroindustrial Chavimochic, el señor Mario Bazán Gómez. Muy buenas tardes, señor Mario Bazán. Berta, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un placer conversar contigo. Muchas gracias por acceder a la entrevista. ¿Cómo podría resumirse lo logrado por la producción de arándanos en la producción local y la exportación también de este cultivo, de estos berries, como se les conocen también, en nuestra región, en el año 2022? Sí, te comento, hasta el año 2022 el Perú ha exportado casi 300 mil toneladas, básicamente distribuidas entre 77 empresas exportadoras a 32 países de todo el mundo, ¿no? En nuestra región, La Libertad, básicamente ocupamos el primer puesto con una exportación y producción del 51%, y nuestros principales destinos son Estados Unidos y Países Bajos, que son, digamos, las puertas de ingreso para toda Europa. En la actualidad, tanto las empresas grandes agroindustriales son las principales promotoras de este cultivo, y también ya existe la producción de pequeños agricultores, por llamarlo de esta manera, en cuanto a áreas, ¿no? En las cuales se está volviendo una cartera importante para lo que es el mercado interno. Lógicamente de que ahora estamos atravesando algunas dificultades, sin embargo, la tendencia de crecimiento en agricultores de los valles viejos es hacia el alza e incrementar un poco más estas áreas. Bien, ¿y qué estrategia se va a aplicar este año 2023 para lograr todas estas metas que se tiene en el presente año, vaya la redundancia? Mira, a través de los diferentes ministerios en ese sentido, o el Ministerio de la Producción, como es el caso de los ITES, se vienen desarrollando para la producción de estos productos, el acompañamiento en desarrollo de nuevos productos, en el estudio de metodologías para la extracción de componentes esenciales y poder diversificar una cartera no solamente de productos en fresco, sino también de repente en el desarrollo de productos o ingredientes, ¿no? Que pueden ser insumos para alimentos neutroacéuticos o funcionales. La idea es poder estar atentos a que tanta producción que pueda haber, podamos brindarles a estos productores alternativas de desarrollo. Bien, y nuestra región La Libertad cuenta con las condiciones ideales para poder desarrollar este tipo de cultivos, ¿verdad? ¿Hay todavía posibilidad de seguir creciendo en estos terrenos cultivables? Mira, con el impacto, en las situaciones actuales tenemos una importante cantidad de áreas que están sembradas con la incorporación del proyecto especial Chaymochi, van a aumentar lógicamente en cuanto a mayor disponibilidad de agua, las áreas que no están siendo sembradas van a poder tener una dotación, inclusive también hay proyectos importantes acá en la región que pueden complementar esa diversificación productiva, ¿no? Un caso ejemplo es el sitio agroindustrial Chaymochi que viene implementando un proyecto de inversión pública de 40 millones de soles en las cuales se van a poder desarrollar se van a poder desarrollar nuevos productos, se van a hacer extracciones de elementos esenciales, tenemos cinco plantas, cinco laboratorios, tenemos unas plantas para hacer la producción de los agricultores que así lo requieran, ¿no? Entonces existen los medios, se están implementando los medios necesarios para la atención de toda esta producción. Que incluso ustedes el año pasado fueron premiados por el Instituto de la Calidad, fueron premiados por la innovación en este tema del cultivo de arándanos y otros. Correcto. Nosotros una de las funciones esenciales es la de poder articular tanto con las empresas, la academia e involucrar a todos los actores a lo largo de esta cadena de valor. Hemos elaborado las normas técnicas peruanas que vienen a ser el patrón, por llamarlo de esta manera, en el manejo de congelados y seguimos articulando con la experiencia que ya han tenido las empresas para poder detallar los mínimos productos, los mínimos valores para que nuestros productos, estos arándanos, tanto en fresco como en una producción puedan ingresar a más mercados. Bien. ¿Eso requiere una inversión grande el incursionar en el tema de la producción de arándanos? ¿Requiere una inversión grande de parte del productor, del agricultor? En la actualidad cada vez más se vienen disminuyendo los costos, básicamente por la accesibilidad de plantines, cada vez hay más viveros, lógicamente que depende, tiene que haber una planificación, depende mucho hacia el mercado a que estás orientado, ¿no? Ahora, por ejemplo, la variedad, la biloxis es una que se inició todo el boom de arándano, ahora digamos ya está abierta, es muy común que lo están utilizando muchos agricultores, sin embargo, ahora también existen variedades que pueden ser mucho más resistentes a traslados de 40 días, 45 días, y por lo tanto ya conlleva un mayor gasto en cuanto a las labores culturales que puedas tener. Bien, como usted mencionaba, mercados de Estados Unidos y mercados del extranjero son los principales receptores, pues los consumidores de dichos países consumen bastante, buscan mucho cuidar su salud, estilo de vida saludable y se reconoce los valores nutricionales y antioxidantes de este fruto. Sí, creo que esta pandemia que hemos y seguimos atravesando nos ha permitido tener una lección, educarnos en que hay que alimentarnos para vivir de manera saludable, el perfil de consumo está variando, está cambiando y no solamente ahora es por lo que puede ser rico, delicioso, sino qué mejoras me hace la salud, en ese sentido nosotros también estamos fortaleciendo capacidades para elaboración de alimentos nutracépticos, funcionales, aquellos productos que te puedan hacer un beneficio a la salud. Tenemos diversos proyectos con universidades para poder investigar, si me permites, por ejemplo, en el tema de fárrago tiene un antioxidante que no todos los cuerpos pueden asimilarlo, sin embargo estamos tratando de ver una metodología de extracción para que este componente antioxidante pueda ser incorporado a nuestra dieta, a nuestra alimentación y asimilarlo de esta manera, ¿no? Entonces la tendencia lógicamente se está yendo por lo fresco y por lo saludable. ¿Qué es lo más importante? Pues ahora que hemos vivido de cerca esta pandemia que nos ha golpeado a todos, pues lo importante es preservar la salud, se ha revalorado muchísimo eso. Sí, sí, sí. Todas las tendencias ahora nos indican de que debemos ser prácticos en alimentación, comida rápida, pero que sea saludable, ¿no? Y qué importante o qué rol tan importante cumple ahí la transferencia tecnológica, de lo que realiza el CITE, la capacitación, la innovación de transferencia tecnológica que realiza el CITE, en este caso Agroindustrial Chavimochic. El gobierno peruano a través del ministerio viene haciendo una importante inversión para implementar, como te comenté hace unos instantes, plantas, plantas procesadoras de escala mediana, en las cuales van a poder encontrar un espacio para desarrollar productos que sean saludables para los diferentes perfiles de consumidor, ¿no? De repente desde un estilo vegano, un estilo fitness, y todo ello se tiene que tener bajo una metodología y lógicamente cierta tecnología especializada que venimos adquiriendo y que, bueno, a través de tu programa y tuyo les invitamos a que puedan conocernos y visitar, ¿no? ¿Dónde pueden acudir los ciudadanos interesados en conocer más? Ahorita, por ejemplo, podríamos atenderlos y recibir cualquier tipo de consulta en nuestra oficina que está en Girón Independencia 467. Están los profesionales, está el staff para poder guiarlos, y lógicamente las instalaciones están en un proceso de construcción que lo debemos de terminar en este año, a partir de junio, y está en todo el campamento San José del proyecto especial Chavimochi, ¿no? Creo que estamos en una ubicación que pueda ser fácil llegar a los productores y que ahí van a tener este espacio. Y qué interesante que las personas puedan tener en el país acceso a este cultivo, porque también, como usted bien mencionó, se ha intensificado el consumo también local, no solamente en el extranjero. Es importante, las estadísticas nos están demostrando de que cada vez más productores de pequeña área vienen implementando el cultivo de arándano, y lógicamente ante una demanda en crecimiento pueden optar por asociatividad o cooperativismo para poder, en conjunto, bajar los costos y poder tener una posición en cuanto a sus ventas, ¿no? Y sobre todo cumplir con los estándares internacionales de calidad, no porque sea un producto vendido a nivel nacional tiene que ser de menor calidad. También nos merecemos un producto con todos los estándares, las normas internacionales cumplidas, y también que esto, ya que en el extranjero se cuida mucho todos estos procesos de calidad, aquí también estamos culturizándonos, educándonos en ese sentido. La cultura de calidad, como tú bien dices, es algo que venimos impulsando, no solamente como CITES, sino todos los actores que estamos ligados a lo que es la alimentación. Inclusive existen programas que te pueden financiar parte o cofinanciar parte de tus certificaciones, ¿no? Para poder tener certificaciones Global Gap, y más allá de tener una certificación, como tú dices, tiene que ser de manera inocua, de calidad, que no tener un control en cuanto a los pesticidas, que lo puedes hacer en la parte agronómica. Entonces, creo que se está trabajando en ello. Lógicamente nos falta mucho todavía por hacer, por apoyar, pero es algo que la cultura de la calidad debemos implementarla en todas las actividades que realizamos. Y también, como usted mencionaba, que importante es contactar, articular con la academia, con las universidades, para que también sus proyectos de investigación se reflejen en estas necesidades de cultivo, de desarrollo y de actividades económicas, en este caso la agricultura. La universidad, lo consideramos, es un eje prioritario de todo el tema de desarrollo. La universidad cuenta con equipos sofisticados, y lo que buscamos nosotros es, identificado el problema que tiene la empresa, el empresariado, que puede ser transversal a muchos rubros económicos, trasladar a la universidad y conjunto, elaborar propuestas de proyectos que puedan dar solución a estas necesidades identificadas. Nosotros estamos a puertas, y seguro ya vamos a visitarte para explicar un tema de reto alimentario, una reta de innovación abierta alimentaria, en las cuales vamos a tratar de, con las empresas, priorizar cuáles son las dificultades que tienen, y lancemos un programa de posibles soluciones. a aquellas soluciones que creamos bajo un comité, lógicamente, y una metodología de selección, financiar el bosquejo de la solución, y con ello ver qué tan rentable, qué tan posible es hacer este proyecto. ¿Y solamente en la costa se puede producir el arándano, o también para ampliarle otras provincias de la región de la libertad, y generar mayores ingresos, o otras alternativas para los productores agrícolas, que tal vez es bueno que renueven sus cultivos, o que los diversifiquen? ¿También hay oportunidades en la sierra de sembrar arándanos? ¿Ya se ha iniciado eso, o todavía está en proyecto? Se tiene conocimiento que existen algunos cultivos, algunas áreas que vienen siendo sembradas de este cultivo. Es importante mencionar acá la contracampaña, ¿no? El cambio de clima, o la diferencia del clima entre la costa y las sierras, nos permite tener una ventana más amplia de oferta de productos. Mientras que acá, de repente, estamos en tiempos en que no están sacando mucho arándano, posiblemente en la sierra tengamos ese espacio para poder producir todo el año. Entonces, es una posibilidad que se está impulsando mucho lo que son las cadenas de valor, ¿no? A través de la siembra a contraestación de la costa. Que se refiere a articular a todos, productores, vendedores, todas las áreas para que llegue un producto de calidad hacia el consumidor final. Correcto, sí. La idea es poder articularnos entre todos y poder brindar un producto de calidad. Muchísimas gracias, señor Mario Bazán Gómez, coordinador de transferencia tecnológica del sitio agroindustrial Chavimochic, por estar en Un Pago Noticias esta tarde. A ti, verdad. Hasta otra ocasión. Muy amable. Muchas gracias. Es momento de ir a una pausa y regresamos con más Un Pago Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!